Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá. Pasión por la cera. La Archicofradía de María Auxiliadora Coronada continúa celebrando cultos a su titular en la Iglesia del Colegio Salesiano San Ignacio. La novena se inicia a las 7 de la tarde con el rezo del rosario y santa misa, predicando el padre Francisco José Pérez Camacho. Mañana, víspera de su festividad, se procederá a la bajada de la Virgen como colofón al último día de los cultos en su honor. El domingo, festividad de la señora, los actos se iniciarán a las 8 y media de la mañana con un rosario de la aurora seguido de santa misa en el pabellón y desayuno escolar. La procesión de alabanza comenzará a las 6 de la tarde participando en la misa, además de la Virgen, los pasos de Domingo Sabio y San Juan Bosco. La recogida está fijada en torno a las 10 y media de la noche. La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón nos informa del nombramiento del nuevo capataz del paso de palio de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos. La tarea de comandar el palio de la señora ha sido encargada al cofrade Francisco García Palos, aceptando este las condiciones que la cofradía ha establecido. García Palos sustituye en esta misión a Manuel García Requejo. Celebrada Junta de Gobierno en la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, se ha acordado nombrar al pregonero de Nuestra Señora de la Amargura al cofrade gaditano Juan Carlos Torrejón Belza. El pregón, que alcanza su trigésima edición, se desarrollará en la jornada del próximo 12 de septiembre en la sede canónica de la parroquia de San Agustín, al término de la función principal del triduo en honor a la Virgen. La Real Congregación de la Vela y Hermandad de Penitencia de Jesús en su prendimiento continúa en su sede canónica de la capilla del Beato Diego de Cádiz los cultos en honor del fraile Capuchino, dando comienzo a las 7 de la tarde con exposición del Santísimo, Rosario y Santa Misa. Las predicaciones están a cargo del sacerdote Pedro Rodríguez Molina. El próximo viernes, día 29 de mayo, se llevará a cabo la procesión de alabanza con la imagen del insigne Beato Gaditano. La salida está fijada para las 6 de la tarde desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Santa Teresa. Fray Diego procesionará en el paso de San Juan Bosco, cedido por la Archicofradía de María Auxiliadora. El acompañamiento musical estará a cargo de la agrupación Sagrada Cena. La Hermandad de las Siete Palabras va a proceder al cambio de capilla en el interior de la Parroquia de la Merced tras el acuerdo adoptado con el director espiritual, padre José Antonio Medina Pellegrini, el párroco, padre Balvino Reguera Díaz y representantes de la Hermandad de la Sentencia. Siete Palabras deja el altar de entrada al templo para ocupar el que se encuentra enfrentado al de sentencia junto al altar mayor. El nuevo altar será bendecido en la misa a celebrar el próximo 12 de junio a las 7 y media de la tarde. Por otra parte, la cofradía nos informa que, como marcan los estatutos, ha sido renovado en su cargo como capataz Francisco Molina Reyes. Por último, subrayan que el Sabbath Mater de este año correrá a cargo de Juan Mera Gracia. Asimismo, ha sido designada oradora del Sermón de las Siete Palabras del próximo año, la vicehermana mayor de la Archicofradía de las Penas, Inmaculada Ruiz Gené. La cuadrilla de cargadores del Paso de Palio de la Virgen de Gracia y Esperanza, titular de la Hermandad de Jesús Orando en el Huerto, ha concedido su cuarto galardón a María Isabel López Díaz y Raúl Orellana Patrón. Con el citado galardón se intenta distinguir a la persona o personas que colaboran de forma activa y desinteresada a lo largo del año con este colectivo. La cofradía de nuestro padre Jesús del Mayor Dolor celebra mañana en la Fundación Fragela de la Capital los actos programados con motivo de la Cruz de Mayo. Por sexto año consecutivo, la cofradía de Sanidad aportará su granito de arena en el citado geriátrico con la danza española y el flamenco que llegará de la mano de un grupo de alumnas del Conservatorio Profesional Maribel Gallardo. La Cruz de Mayo dará comienzo a las 12 del mediodía. La Virgen del Carmen Coronada, patrona de San Fernando, volverá a salir el 16 de julio, día de su festividad, algo que no ocurría desde hacía más de 30 años. La Junta de Gobierno de la Hermandad ha anunciado la reordenación de los cultos tras consultar los cambios con el director espiritual y la comunidad carmelita. La salida en la jornada del 16 de julio a la conclusión de la novena será el más significativo e implicará la supresión de la procesión de alabanza que durante las últimas décadas se ha llevado a cabo en la jornada del 12 de octubre, coincidiendo con el aniversario de su coronación canónica. Será a las 8 de la tarde y el itinerario aprobado llegará hasta la Alameda para regresar a su barrio desde la calle Comedias. Igualmente se mantendrá la tradicional salida en la procesión del Corpus Christi fijada para la tarde del próximo 7 de junio. Finalmente, la hermandad nos informa del nombramiento del nuevo capataz en la persona de José González García. Pues ya ven ustedes que además del rocío y de la importancia que tiene la Virgen del Rocío y las hermandades filiales en este mes de mayo netamente mariano, otras informaciones también dentro de la agenda que cada semana, como siempre digo, nos acerca gentilmente y cariñosamente nuestra compañera Tamara Ariza. Continúo con Enrique Lainez que decía al inicio de la primera parte, pregonero de la Semana Santa, pregonero de la hermandad del Rocío de Cádiz y de otras muchas hermandades, hermano fundador de la hermandad del Rocío de la Capital, del Coro, en fin, Enrique Lainez digamos que es una joyita, cofrade, porque conoce mucho, porque ha vivido mucho y ha tenido gracias a su familia, a la que también le mando un beso muy fuerte, a Mari, a los niños, a tu madre, a la que sabes que también quiero muchísimo y en el recuerdo a tu padre del que tanto aprendimos. Y no es peloteo ni mucho menos, sino es que las amistades hay que saber conservarlas y hay que saber quererlas para que continúen en el tiempo. Entonces, dicho toda esta parafernalia que muchos de nuestros telespectadores dirán, vaya pincelada que ha dado el romo de la familia de Enrique. Pero es cierto que es así, como digo de otros muchos, que también se acercan a esta que es tu casa y la de todos vosotros. Mandarle también un saludo a todas las hermandades del Rocío de la provincia. Hemos hablado de Cádiz, San Fernando y Chiclana, pero aún nos queda, si empezamos por la parte de Sanlúcar, Sanlúcar, Chipiona, Rota, el puerto de Santa María, Puerto Real. Bueno, Jerez. Jerez, en la Campiña. Nos queda Arcos, que es otra de las hermandades más jóvenes de la provincia que tuvimos aquí el año pasado a Nieves, a su hermana mayor. Y después, si nos vamos para la zona del campo de Gibraltar, tenemos la línea Algeciras. Y la otra, ¿cuál era? Se me acaba de ir. La línea Algeciras. Me parece, ya ha dicho todo. Sí, bueno, nos quedaría Ceuta en el otro lado, que ya hemos estado hablando de ella, que también es una hermandad que yo he visitado en muchas ocasiones con el padre Chano, cuando el padre Chano estaba, digamos, de delegado episcopal para las hermandades y cofradías. Arcos también, es muy pintoresco ver la carreta de Arcos por este bellísimo pueblo de la Serranía gaditana. Sí. Y del Rocío, Enrique, si nos centramos ahora en los días grandes del Rocío, bajo tu punto de vista, ¿cómo lo ves y cómo lo has vivido? Porque tienes unos cuantos años más que yo, no mucho, pero hemos vivido mucho Rocío de aquellas épocas en las que la Virgen salía a las claritas del día y daba la vuelta prácticamente por lo que era la plaza que rodeaba a su ermita, que después se ha convertido en santuario. Yo he visto casi que poner la primera piedra en el santuario nuevo de la Virgen. Sí, yo he llegado a conocer la Virgen saliendo a Aralba. Recuerdo que aquella vez, inconscientemente, entré con mi mujer en la ermita y nunca lo hubiera hecho. Claro. Porque cuando empezó la gente a salir, aquello era horroroso. Yo puedo decir que yo salí de la ermita sin tocar el suelo. Claro. Me llevaban la gente en volanda, yo no tocaba el suelo. Eso que la gente dice, no pisa el suelo, es una tontería. No, no, no. Es cierto. A mí me ha pasado. Y mi mujer yendo para un ojo y para otro, yo diciéndole, ya nos veremos, ya nos veremos, efectivamente salimos fuera. Nos dejaron en la ermita. Y además nunca, nunca pasa nada, gracias a Dios. Porque es tremendo lo que el, 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 el cúmulo de personas que, que rodean las andas de la Virgen del Rocío. Lo que veo últimamente es que veo que la Virgen baja mucho al suelo últimamente. Aquello es un desorden organizado. Porque, aunque nos parezca a nosotros un desorden, ellos lo tienen organizado perfectamente. La prueba está en que la gente que quieren entrar a la Virgen, entran. Y, y los que quieren entrar y lo piden, porque eso hay que pedirlo. Lo que tú no te puedes meter ahí por la fuerza, porque yo no sé cómo, cómo se dan cuenta del que quiere entrar por fuerza y el que dice, por favor, me dejáis pasar. Los balmonteños dejan pasar a todo el mundo. Y te dejan acercar. Te cogen, te jalan hacia adentro, después de un momento de actuar, te sacan para afuera y perfectamente ellos lo llevan todo eso, pero muy bien. El ornillo por arriba. Yo he visto incluso hasta inválido con carrito subirlo encima. Con carrito subimos, sí, sí, es cierto. O sea, que esos hombres tienen un esfuerzo lo que hacen, que es algo horroroso. Y además comparten con todo el que llega la devoción a su patrona, porque hay que recordar que es la patrona de Almonte, igual que nosotros tenemos la patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, y que aceptamos y queremos a los fieles de la provincia que ese día 7 de octubre se acercan hasta Cádiz y que son un ramillete cortito, imagínate allí cuando se les cuela casi un millón de personas. Con esas hermandades antiguas que también Cádiz ha tenido desde siglos pasados, como por ejemplo Sanlúcar, o Rota, o el puerto de Santa María, las últimas que perdieron la antigüedad en la época napoleónica. Yo creo que ya lo estuvimos hablando en esa vez que... Sí, ya lo hablamos en otra ocasión si lo hablamos ya, porque eran de las más antiguas, de las 4 o 5 más antiguas, es más, el libro de reglas de la hermandad de Almonte viene principalmente eso. De las hermandades filiales de su época, cuando había una docena de hermandades. Seguran Sanlúcar, Rota, y el Gran Puerto de Santa María. El Gran Puerto de Santa María. Exactamente, pero ha pregonado en Cádiz y fuera de la provincia de Rocío. Sí, el Rocío lo pregone también. No, el café no, lo he pregunto, a Chiclano lo he dicho. Bueno, yo dije en Puerto Real, en Puerto Real, en Puerto Real lo que hice fue en una conferencia. con tu permiso también nos vamos ahí ahora vamos a dar una vuelta por el gran puerto de Santa María una hermandad con mucha tradición un abrazo muy fuerte para la familia Ganaza que también son grandes rocieros pues vámonos hasta el puerto de Santa María a la virgen de Rocío a la sevillana ¡Viva la reina de Rocío! ¡Viva! ¡Viva Serrán Capaloma! ¡Viva! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva la hermandad del gran puerto de Santa María! ¡Viva! ¡Que alza el amor! ¡Reina de nuestras almas! ¡Viva la hermandad del gran puerto de Santa María! ¡Viva la mat capital de Santa María! ¡Viva la hermandad del gran puerto de Santa María! ¡Eh, María! ¡Sin la mía! ¡Abrava a Jesús! ¡Sin la mía! ¡Casi a Guanajuato! ¡Sin la mía! 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 ¡Fuendo a Jesús! como tú, María, quiero adorarme a Él, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día, como tú, María. Salve, María, en la tierra de mis amores, desaludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores que en el cielo tan solo te aman, mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía, Madre de Dios, Madre mía. Mientras mi vida entrare, todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidaré, Madre mía, Madre mía, así mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Viva la Virgen de Rocío, viva esa blanca paloma, viva el pastorcito divino, viva la reina de las marismas, viva la hermandad del puerto de Santa María, y que viva la Madre de Dios, viva. El puerto de Santa María que también se encuentra ya con sus romeros en la aldea de la blanca paloma. Nos habíamos quedado a media, Enrique, con esos cambios importantes en los últimos 40, 50 años de vivencias rocieras, ¿no? Sí, 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 claro, porque te estuve hablando de, me comentaste lo de la salida de la virgen al alba, efectivamente. Las hogueras que ya no se pueden hacer. Las hogueras que yo comenté al principio, que cuando la primera vez que fuimos, nos aportaron leña y teníamos allí nuestra hoguera, eso ya es imposible. Y un caldito calentito que viene bien por la noche, ¿verdad? Sí, sí, es imposible. El rosario también me decía. El rosario, el rosario ha cambiado mucho también. Y la persona ha cambiado mucho. Yo recuerdo los rosarios primero que yo viví, que salíamos de las casas de hermandad, pero todos confluíamos en la ermita. Claro. Porque aquello tenía más sentido. Se entraba por la puerta municipal. Y se salía por la lateral. Se salía por la lateral de, no recuerdo cómo lo llaman aquella puerta. La que da frente a la marisma. La que da frente a la marisma, efectivamente. Entonces, se entraba, se saludaba con él sin pecado a la virgen, y ya se salía, siempre dándole a cara al sin pecado, y se iba cada uno para su casa de hermandad. Claro, también volvemos a hablar de lo mismo. 60 hermandades, 115 ahora. Está claro. Está claro. Porque ahora pasan los sin pecado que parece que van volando. Pero claro, eso llegó el momento en que, como cada vez salía la virgen más temprano, llegó el momento en que un año... Que no llegaba el sin pecado de la matriz. No, 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 pero esto fue peor. Lo que ocurrió un año fue, acuerda bien, que tú de esto sabes más que yo. No te crees. Sí, fue entrando trianes, entrando trianes, que ya los al montaña lo podían esperar más, y entrando trianes, se formó allí la presa, cuando iban niños y había otro mundo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya estoy acordándolo, que hubo un pique, digamos, también, como ocurrió otro año con Coria. También, bueno, con Coria. Porque ha habido muchos piques. Muchos piques. Muchos piques. Que si ahora te vuelvo a la virgen, que si no te la vuelvo. Con Villamanrique, también. Con Villamanrique, exacto. Con hermandades, con una solera impresionante, que es su patrona, también. Porque a uno de Coria, o de Villamanrique, o de Triana, decirle que la Virgen del Rocío no es su patrona, pues es muy fuerte. Sí, muy fuerte. Y sobre todo, en este tema del Rocío, de los Rosarios, como tú bien apuntabas, los cambios que ha habido, en las propias presentaciones, que ya hoy viernes ha habido presentaciones. Claro, ya tienen que empezar un día antes. Tienen que empezar un día antes. Con lo cual, algunas de las que se presentaban tarde el sábado harán pasado al viernes. Claro, con lo cual se, digamos, se... Que parece que son ya de segunda división. Sí, claro. Hermandades de primera y de segunda. Es que no hay más remedio. No hay otra posibilidad. No hay remedio. Es que llevarse hasta las tres de la mañana. Y además esto va increciendo. Sí. Por lógica, cada... Estuve yo preguntando, Enrique, y creo que hay aproximadamente entre 20 y 30 asociaciones esperando para hacerse hermandades filiales del Rocío. Sí, 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 sí. Y luego están las... Bueno, hermandades filiales, porque algunas incluso ya instituidas canónicamente. Canónicamente, pero que no son de pleno derecho en cuanto a lo que es la aprobación por parte de la hermandad filial. Claro, claro. Pero después también hay otras que son asociaciones rocieras, que ni siquiera son hermandades en su tierra. Sí, que se agregan después, como ocurre ahora mismo, por ejemplo, en la provincia con Guadalcacín, que lleva también varios años con Cádiz y, sin embargo, todavía no. Bueno, pues ya yo creo que el tiempo se nos ha ido, Enrique, desgraciadamente, hablando de la Virgen del Rocío, que espero que nos veamos en la aldea, aunque sea un ratito, porque nosotros también nuestras ocupaciones no nos permiten estar, y también con la familia que tenemos, Pachucha, pues tampoco podemos llevarnos tres o cuatro días como ya quisiéramos estar acompañando a la Virgen del Rocío. Gracias, que tengas un feliz Rocío 2015. Es el mes de mayo, yo decía que era el mes dedicado a la Virgen, pero también es el mes de la Cruz de Mayo. Pues nos vamos a despedir, y con tu permiso, un abrazo. Gracias, Enrique, nuevamente. Gracias a ti. Nos vamos a despedir con imágenes de la Cruz de Mayo, de los niños pequeñitos, de la archicofradía de Nuestra Señora del Carmen Coronada de Cádiz, por la Alameda de Apodaca. Disfrutaron muchísimo los niños, disfrutaron también los padres, y espero que ustedes disfruten con estas breves imágenes. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, ya habrán vuelto de regreso las hermandades del Rocío de la provincia, y os contaremos cómo ha sido este Rocío 2015. Mientras tanto, sean muy felices. Besos para todos. ¡Venga, Celia! ¡Mándale con el paso de izquierda alante! ¡Venga, izquierda alante! ¡Muy bien, no lo voy a llevar para la izquierda! ¿Qué te pasa a mí? Este paso no tiene contragapatas, ¿o qué? ¿No hay contragapatas aquí, o qué? ¡Ponigamos, sí! ¡Muy bien, no lo voy a llevar para la izquierda! ¡Muy bien, no lo voy a llevar para la izquierda! ¡Muy bien, no lo voy a llevar para la izquierda! ¡Muy bien, no lo voy a llevar para favor! Gracias por ver el video.